Le damos la bienvenida a Julio Torrada, abogado. Es el presidente del Instituto Wanda Tadei. Julio, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Ahí yo comentaba un poco esta situación de un abusador que está comprobado en la justicia, ¿no es cierto? Que esto sucedió. Exactamente. Hace 20 días, la menor, que hoy tiene 11 años, le contó a su mamá lo que estaba padeciendo intramuros dentro del seno familiar, como ocurre tantas veces, con el padrastro. Él aprovechaba la situación de que la mamá de la menor se iba a trabajar, él hacía trabajos de herrería y se quedaba en la casa al cuidado de la nena. Y durante dos años y medio, tres, abusó de la menor, amenazándola con que si contaba la iba a matar a la mamá y a una sobrinita. Y en esto me quiero detener porque nosotros que trabajamos desde el Instituto Wanda Tadei con el tema de la violencia de género y el abuso y el maltrato infantil, siempre hacemos notar que tanto el golpeador como el abusador tienen un compinche, un amigo, que es el miedo y el silencio. Exacto. Meten miedo, eso hace que los niños, digamos, estén aterrorizados y no cuenten. A partir de que la nena contó, la mamá rápida y valientemente hizo la denuncia, lo sacaron del hogar, pero lo más triste viene de la mano de la justicia, ¿no? Porque la justicia durante 20 días, la justicia y también parte de la gente, ¿no? Pone la mirada en la víctima. Siempre, sí. Será cierto, no estará inventando, no serán ocurrencias, no le habrán cargado fichas los mayores. Y esto nos pasa todo el tiempo a nosotros que hace tanto tiempo que trabajamos esta cuestión. Y bueno, la menor se presentó en sede judicial, amplió la denuncia de su mamá, fue sometida a diversas pericias y todas las pericias han sido concordantes y concluyentes. A partir de eso es que se logró que se ordenara la detención de Juan Reinaldo García. Fuimos, y aquí un poco lo inexplicable, ¿no? Bueno, cuando es denunciado, las fuerzas de seguridad lo trasladan a Monte, a un pueblo vecino, a General Belgrano, y ahí fija un domicilio, pero nadie lo controló si iba a estar ahí. Y también fijó subsidiariamente otro domicilio en Pergamino, de donde es nativo. Cuando logramos la orden de detención, hoy está acusado de uno de los delitos que tiene mayor pena en el código, que es el abuso sexual reiterado, triplemente calificado, por haber sido un mayor a cargo de la menor, conviviente, con un perjuicio ultrajante con respecto a la víctima, logramos esa carátula y cuando lo vamos a detener, ni en San Miguel del Monte ni en Pergamino lo encontramos. Lo más llamativo y también doloroso es que uno de los policías a cargo del allanamiento para detenerlo, como no lo encuentra en Pergamino y como había evidentemente una relación de cercanía, le manda un WhatsApp diciéndole, estamos en tu casa para detenerte, ¿dónde estás? Obviamente, Juan García no apareció más. Esto está informado por escrito en la causa. Nos pasa y nos pasó hace, creo, Cora, si no me equivoco, hace una semana atrás que hablábamos de un caso también donde había, bueno, en Villa Gesell, la complicidad de un policía que no solo era que era cercano, sino que más participaba. Digamos, se da esa cuestión de que siempre hay un policía que colabora con la situación de los abusadores. Sí, digamos, lo más llamativo es que esto es como la coima, sabemos que está, pero nunca se extiende un recibo de la coima. En este caso, ayer en la Fiscalía Nueva Hechas Comús, cuando me acerqué con la mamá y con el papá biológico de la nena y leíamos este informe, es decir, la policía cuando le da la orden el juez tiene que elevar un informe de cómo se realizó la diligencia y cuál fue el resultado de la diligencia. Y allí, digamos, inéditamente, el encargado del operativo es el que cuenta esto, que el agente numerario fulanito de tal le manda un mensaje al imputado y el imputado le dice, no, no estoy en Pregamino, estoy en Rosario, voy mañana en el micro de las dos en la terminal, obviamente, que no apareció más. Sí, no, claro. Bueno, entonces, esto, el hecho es aberrante, es escandaloso, pero también, una vez más, esta justicia aragana, perezosa, burocrática, machista, que pone siempre el ojo en la víctima y no en el victimario, le ha dado 20 días de ventaja y de changüín para que este degenerado esté suelto. No, lo que me contás, esa cuestión de que se pudo trasladar, que se iba hasta Monte, que se iba hasta no sé dónde, digamos, ya hizo de llamativo. Estamos hablando de una víctima que por lo menos ya de entrada, hasta que se confirmó, se hablaba de una persona que podría haber sido víctima de un abuso sexual por su propio padrastro y además hablamos de 3, 4 años atrás, es decir, que era muy chiquita, 7, 6 años. Digamos, es inadmisible para el sentido común, pero para los abogados penalistas es moneda corriente ver esta negligencia, esta liviandad, esta torpeza, que inclusive muchas veces uno que en estos casos no interviene por plata, nosotros no defendemos precios sino valores, es hasta difícil que los familiares lo entiendan, porque dicen, Julio, ¿cómo puede ser que este tipo haga lo que hizo con mi hermanita y se vaya a Monte? Bueno, yo pienso lo mismo que la familia, el tema es que tenemos un sistema que es lento, burocrático, aragán y perezoso, pero siempre con relación a los delincuentes. Hay un descuido total hacia la contención y el acompañamiento de la víctima. Claro, a ver, Julio, te quería preguntar con respecto a este hombre, García, digamos, ¿cómo se puede mantener prófugo durante tanto tiempo? ¿A qué se dedica? ¿Qué recursos tiene? ¿O es simplemente, como siempre decimos acá, bueno, no lo están buscando, evidentemente? No, es que yo estoy sentado acá porque asumo una realidad. Yo no soy parte de la justicia, pero soy de alguna manera un auxiliar. Y la realidad es que si no estamos sentados acá y no le damos visibilidad a este tema, a Juan García no lo van a detener por la sencilla razón de que no detienen a quien no buscan. Entonces, está claro que están los mecanismos de control relajados antes de la detención y en la búsqueda, olvídate. Es decir, Juan García baja 10 kilos, se afeita, se pela y no lo encontrás más. No lo encontrás más. Y se instala en cualquier lugar y al poco tiempo le vuelve a malograr la vida a otra criatura. Exactamente. ¿Tenía algún antecedente penal? Mirá, sí, tiene antecedentes de violencia de género con respecto a anteriores parejas e inclusive a la mamá de la menor, pero no tiene antecedentes, condena firme. Pero así había denuncias en la justicia registradas ya por violencia de género. No de abuso. Pero bueno, también es cierto que el modus operandi del abusador, que va siempre de la mano del miedo, por ahí esta desgracia y esta situación traumática que le ha tocado vivir a la nena, sea el disparador para que otras víctimas de este degenerado se animen y lo denuncien. Claro. Pero, a ver, el abusador no es abusador porque se le ocurrió. Es decir, siempre tiene antecedentes. Siempre hay algún antecedente. Nosotros estábamos viendo las imágenes, la cara de este hombre que está comprobado entonces por la justicia que abusó de una chiquita que hoy tiene 11 años y que está prófugo. Esta persona, no sabemos si la están buscando, pero por lo menos sí está prófugo este hombre que debería estar detenido, 41 años, Juan Reinaldo García, oriundo de Pergamino. El hecho ocurrió, lo decíamos, ¿no? En general del grano. Exactamente. Ahí estamos viendo la cara de este hombre. ¿Cómo está la chiquita? Bueno, la menor está como toda menor que ha pasado por este calvario. Sí. Pero también es cierto y es justo reconocer que ha tenido la integridad y la valentía que no todas las menores tienen porque no todas las menores pueden ir y contar como contó y en un relato que debo reconocer que en mis 17 años que hago esto fue uno de los más duros, un relato descarnado pero contundente, demoledor para este degenerado. Un degenerado que la abusaba casi todos los días cuando la mamá se iba a trabajar y que le decía que si hablaba le iba a matar a una sobrinita chiquita que ella tiene que es hija de uno de sus hermanos, lo cual torna totalmente violento todo el contexto, ¿no? Es decir, el abusador que es un manipulador por antonomasia sabe cuáles son los afectos más preciados de la víctima, tanto la mamá, su sobrina, sus hermanos juegan con eso y es la moneda de cambio para obtener el silencio. Es importante remarcar eso para cualquiera que esté escuchando del otro lado, ¿no? Porque nunca está de más dar a conocer cuáles son los patrones en general de este tipo de abusadores que es muy similar quizás al violento con sus propias mujeres, ¿no? La amenaza o el miedo o esa cuestión de la... no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero psicológicamente generar temor en la víctima. Sí, este caso es, y más en las comunidades pequeñas porque a mí me toca la condición de que además de ser presidente del instituto en todo el país, este es mi pueblo, General Belgrano, me toca doblemente de cerca. El patrón social de este degenerado es el patrón social de conducta de muchísimos abusadores y golpeadores. Este quiero decir, socialmente correcto, simpático, animador de asados, de cumpleaños, predispuesto a hacerte una gauchada, buen vecino, saludador, animador de fiestas, de cumpleaños, gauchito. Por eso la frase de, bueno, pero si es un buen vecino, si es una buena persona, qué raro que haya hecho eso. ¿La seguimos escuchando? ¿Eh? Sí, sí. Esa frase la seguimos escuchando por parte de los testimonios quizás de los vecinos. Bueno, en este caso puntual, me dolió mucho porque ocurrió en mi pueblo, mucha gente, porque el hobby de los argentinos es el de opinar sin saber, y además todos creo que llevamos en nuestros genes un abogado frustrado, ¿no? Todos opinan de pericias, de violaciones, de abusos. Y, bueno, hubo, la familia tuvo que sobrellevar, ¿no? Esa cuesta pesada que sobrellevan a aquella gente humilde, sin dinero, que se anima a denunciar, ¿no? Entonces, ¿cómo alguien morocho de un barrio de la periferia, donde yo he nacido también, se va a tener el tupé de denunciar a este buen muchacho que es un buen pibe, que es saludador, que es gauchito, que lo conocí en un cumpleaños, que hizo el asado, ¿no? Sí. Bueno, esa es la matriz machista de la sociedad que tenemos, prejuiciosa, opinadora rápida, seguramente ninguno de todos esos que opinaron al voleo van a ir a acompañar a la víctima. Julio, digo, en los lugares como General Begrano, un lugar chico, por ahí se ve mucho más, pero ¿cómo está capacitada la policía? A ver, hablábamos de la justicia que evidentemente no está funcionando, mira para el costado y a veces ensucia aún más la causa y es doble victimizar a la víctima. ¿Qué pasa con la policía? Sabemos que, por ejemplo, ahora la policía local va a tener una capacitación específica en violencia de género, se van a abrir grupos específicos contra la violencia de género, hace falta muchísimo más, quiero que le suponga, digo. En General Begrano, ¿cómo funciona? No hay una comisaría capacitada en violencia de género. Sí, mirá, hace 15 días el Instituto Wanda Tadej que yo presido fuimos recibidos por la gobernadora María Eugenia Vidal y la misma pregunta que me haces vos, me la hizo ella. Y lo que le planteaba, puntualmente en General Belgrano se da una situación donde la comisaría de la mujer trabaja y muy bien porque es una de las comisarías pioneras y hemos trabajado, es más, el Instituto Wanda Tadej lo fundamos en General Belgrano y el tema está muy instalado en la sociedad. De todas formas, la policía en general, una de las cuestiones que me preguntó la gobernadora es qué me parecía de hacer con la policía. Y yo creo que esto de inundar las calles de gorras y de uniformes no nos garantiza calidad en la seguridad. Y además no le podemos investir de autoridad pública y de arma y de autoridad a una persona en 6 meses. Y hay una cuestión que es central, vos no podés bajar un discurso de la violencia de género si al tipo que le das una gorra y una pistola no le das una perspectiva de género cuando entra. Yo le planteaba a la gobernadora, con total conocimiento de causa, que debe ser condición sine qua non en la Bucetich y en el ingreso a la justicia, que quien quiera entrar al Poder Judicial de la provincia o a la policía de la provincia, tiene que formarse, adoctrinarse y comprometerse con la cuestión de género. Porque una cuestión de género no es solamente cagar a trompada a tu mujer después de un asado porque tomaste una botella de vino. También se maltrata a la mujer en la mesa de entrada de un juzgado, de una fiscalía. O a veces cuando vos llevas una mujer abusada, que a nosotros nos toca llevarla al Departamento Judicial Dolores, con todo lo que eso implica trasladarla a 120 kilómetros, te encontrás con un torpe, con un machista que le dice, y también con la pollera que tenés puesta, mirá cómo estás pintada. Mirá el escote que te pusiste para salir. Tenés que tener cuidado. El solo hecho, hasta una mirada además. Por supuesto. Hasta una mirada, sin tener que hablar. Una persona que está totalmente vulnerable porque ha pasado una situación dramática, por algo llega hasta ese lugar, ya eso mismo marca la diferencia. Sí, es como un doble abuso. Sí, y además hay un choque de mensajes. Por un lado, se bombardeó propagandísticamente a la mujer. Por ejemplo, en programas masivos de comunicación aparecía Pablito Echarri que hace suspirar a las mujeres con una tarjeta roja, o Nancy Duplá, o Messi o Mascherano diciendo, andá, denunciá, jugá, te anímate. Cuando en realidad la denuncia de violencia de género, de abuso, más que una denuncia, es una decisión de vida que toma la mujer. Y va invitada por el Estado a denunciar y se encuentra con un Estado que le llena de obstáculos y de excusas y de problemas. Es decir, esa mujer que un domingo veía fútbol para todo y lo veía Pablito Echarri y lo veía Mascherano invitándola a denunciar, al otro día iba a la comisaría y el policía le decía, no, vení mañana, no tengo tinta, se cayó el sistema, tampoco estás tan lastimada, es un rajunión, ahora lo llamo y lo asusto. Entonces la mujer que va con la guardia baja, asustada, angustiada, sin un mango en el bolsillo, sin abogado, porque la inmensa mayoría de mis colegas, si no hay torta, no hay cumpleaños y no acompañan y no se juegan y no ponen el pecho si no hay guita de por medio, esa mujer va a la comisaría, dice, no, ¿para qué me voy a jugar al menos que me siga cagando a palo, al menos tengo techo si en la policía me llenaron de problemas y de excusas? Y además en general tienen hijos. Esa es la realidad. Después lo que nos quieren decir es cotillón. Bien. Seguro. Bueno. Una sola pregunta, ¿qué pasó, Julio, con la asistencia gratuita que se le iba a brindar? Se suponía que por lo menos fin del año pasado se había anunciado que es desde la Corte Suprema de Justicia, era obligatorio que cualquier mujer que iba a denunciar iba a tener un apoyo de un abogado específico, gratuito. La asistencia existe, pero lo mismo que dije para la policía y lo mismo que dije para la justicia, creo que también nos debe abarcar a los abogados. Los abogados también tenemos que capacitar una perspectiva de género. Cuando digo una perspectiva de género es saber, no es lo mismo atender a un gaucho en Ayacucho que le robaron un cordero que atender a una mujer golpeada en Rauch. No es lo mismo. Una mujer golpeada requiere otra oreja, otro hombro, otra muñeca, otro tratamiento, otro abordaje, otra sensibilidad. Bueno, eso le hace falta a los abogados. Obviamente, mis colegas, ¿por qué no incursionan en esto? Porque no deja dinero. Claro. Porque el común denominador de toda mujer golpeada en la Argentina pertenezca al sector social que pertenezca. Cuando llega a denunciar, llega llena de moretones, llena de angustia, con una familia destrozada, con su esquema emocional destruido, con la autoestima por el suelo y sin un mango en el bolsillo. Exacto. Entonces, para mis colegas, es un negocio mucho más rentable defender al que pega y que tiene la chequera que defender a la mujer que no tiene un mango. Clarísimo, Julio. Sabés, vamos a aprovechar, ahí hablamos, te aprovechamos en realidad para hablar en términos generales sobre la violencia. ¿Podemos poner una vez más la imagen de este hombre que está prófugo? Ahí lo tenemos, ¿eh? Como para poder terminar la nota con esta imagen, este hombre que abusó de una chiquita que hoy tiene 11 años. Esto pasó en General Belgrano. Está prófugo de la justicia. Este hombre que estuvo abusando durante más de 3 años, de esta chiquita, aprovechando esta situación de familia, porque era su padrastro. Su mamá se animó, lo denunció. Primero se animó, por supuesto, la víctima, ¿no? Y ahora, él está, no está detenido, está libre. Por eso, remarcamos la importancia de mostrar su foto. Y los datos que aportaste, Julio, que es tan importante, porque si bien siempre permanentemente hablamos de esto, es importante, porque nunca sabes del otro lado quién está y quién necesita escuchar eso para darse cuenta que está en un contexto de violencia o de abuso. Sí, y aprovecho el día que ustedes me necesiten para venir a tratar un tema o a escuchar las inquietudes de la mujer. Cada mujer que llama a un programa de radio o a un programa de televisión es representativo de miles de mujeres, porque la mujer golpeada tiene una actitud totalmente negadora. Dice, mira, Julio, yo te quiero hacer una consultita. En realidad, mi marido no me está pegando, solamente me cogoteó y me desamarró una vez. Mentira, ya la molió a palos 5 o 6 años. Otro tic de la mujer golpeada dice, Julio, te quiero hacer una preguntita. No es para mí, es una amiga que no se anima a venir a hablar con vos. Le pega la putea, la zamarrea, le cambia la llave, la persigue. Bueno, la mujer se resiste hasta último momento porque es totalmente duro y estigmatizante reconocer que el hombre que vos elegiste para tener un proyecto de vida es un cobarde que te pega. Y pasa a veces que una mujer se anima y todas las que fueron parejas de ese hombre quizás no dicen, no, qué raro, porque es estigmatizante todavía en la sociedad. Entonces no se animan y dejan a esa única mujer que se animó a abandonar. Déjame decirte algo. El violento no es que fue bueno con la primer novia, con la cuarta y con la sexta y con las del medio le pegó. El violento es violento, entre otras cosas, porque recurre a la violencia como único método y único camino de resolución de conflictos. ¿Qué quiero decir con esto? El que cagó a palo la primer novia va a hacer lo mismo con la segunda, con la tercera, con la cuarta, con la quinta. Lo cual no quiere decir que les empiece a pegar en el mismo momento de la relación. A algunas les llevará seis meses doblegarla, a otras seis años y a otras nueve años. Pero el final es el mismo. Y el violento ve a la mujer como una cosa, como una presa. Sabe del minuto cero que la va a golpear. También sabe que para golpearla la tiene que aislar de la familia, de los afectos, de las amigas, de papá, de mamá. Quitarle dinero, quitarle recursos y quitarle vínculo social. Una vez que le quitó todo eso, ahí empiezan los golpes. Julio, clarísimo. Muchas gracias. Muchas gracias.